Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Bahrein 2023 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 5 de marzo por fin empieza la nueva temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos será ni más ni menos que en el circuito de Bahrein, o sea precisamente en Zakhir, Bahrein, ciudad también del mismo nombre del circuito Y bueno, como sabemos será carrera nocturna igual como ha sido desde la temporada 1014 Y además recordemos que en este mismo circuito también fueron recientemente las pruebas de pretemporada Y bueno, y además quiero decirles que para la victoria de este Gran Premio, así como para el título de esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 Vuelvo a apostar por el piloto holandés Max Verstappen para que, como yo ya dije en reiteradas ocasiones sea ya el cuarto en la historia de la Fórmula 1 moderna que logre su tercer título para igualar tanto a los legendarios Sirton Senna, Nicky Lauda, Jack Brabham, Jack Stewart y su suegro por supuesto Nelson Pickett Senior y además sea también el cuarto, como yo ya dije, de la era contemporánea de la Fórmula 1 en lograrlo detrás de Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Sebastián Betel y bueno, así que le deseo mucha suerte a Verstappen para que siga luchando por el título en esta temporada 1023 Fórmula 1 aquí ya está a punto de empezar y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao